¡Qué vuelta, qué volvía, qué volvía! Tú sabes, cubanito Peopu aquí representando para todos los latinos. Aquí tengo el socio, Norland, y estamos representando para el club Sauna Caliente. ¡Papá, es tu Sauna Caliente! ¡No más nada! ¡Ah! Y si no te veo, me deteteo a tajón. ¡Dale! ¡Yuuu! Descubamos, hoy os va a pasar por latinoamericano por Norland el Misionario. ¡Qué onda! ¡Oh, come on be right! Let's go! Let's go! ¡Oh, come on be right! Let's go! Let's go! ¡Now be right! Let's go! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te hace? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Parkour, 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 Park ¡Eso! ¿¡Báclare! ¡Báclare! 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 bájate, 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 báj La vida es el fin de la gente, la gente va a dar la música Listen You know who I got a The woman with me You know why Listen to me, listen to me Listen to me And who I got a The woman with me Yo amo el sonido, amigo. ¿Tienes lo amable? ¡Vamos, billete! ¡Vamos! 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 Caliente. ¡Caliente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias.